Hola y bienvenidos otro domingo más a mi canal Bueno, en el vídeo de hoy os quiero hablar sobre mis esenciales de verano Y antes que nada pedíos perdón por no subir vídeos la semana pasada Pero bueno, es que estuve unos días en los que necesitaba desconectar totalmente De hecho me fui a la playa y estuve totalmente desconectada de, yo que sé, de todo, de redes sociales Pero bueno, y como he dicho, el vídeo de hoy es sobre mis esenciales de verano Que tenía muchísimas ganas de hacerlo, no sé por qué Supongo que porque tenía muchas ganas de que llegara el verano Pero que no me voy a enrollar más y vamos a empezar Por el primer esencial, y es muy, 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 muy esencial, muy importante Es la crema solar, esta es la crema solar de cara, esta es de la marca Aven Y es de protección 50, es la de piel es sensible, grasa o mixta La compré en Primor si no me equivoco Y de verdad, esto es para mí imprescindible en verano Que ya lo he dicho bastantes veces y tampoco quiero sonar repetida Pero mi piel es muy sensible O sea, que yo para la cara entonces no puedo bajar de 50, de protección de 50 Porque es que me la chicharró viva Yo esta me la pongo prácticamente todos los días De verdad, poneros crema, no solo cuando vayas a la playa Poneros crema todos los días Y a ver, yo voy a recomendar la de 50 porque es la que me va bien a mí Según mi tipo de piel Y la que yo recomiendo, la verdad Porque cuanto mayor protección, mejor Y quería recomendaros esta en específico porque la marca Aven Es súper buena, creo que es de farmacia La venden en Primor también, pero es de farmacia Y va súper bien, sobre todo para pieles sensibles Y lo que más me gusta es que también es específica para pieles grasas y pieles mixtas Así que como las cremas solares suelen ser como muy grasas Esta no te deja más grasa la piel Porque es específica para este tipo de pieles Entonces no sé, me gusta mucho Vale, siguiendo con el tema del bronceado y todo eso Quiero recomendar esto que para las que sois como yo de piel muy muy blanquita Esto os va a salvar la vida Bueno, tampoco tanto como eso, pero os va a servir mucho Y es este que es un autobronceador Este es de la marca Saint Maurice Y es un autobronceador instantáneo En formato de mousse Yo este me lo compré en Amazon Pero estoy casi segura de que está en Primor también Si está en Primor os dejaré el link abajo O si no os dejaré el link de Amazon Y es muy baratito, la verdad Yo creo que es también mi parte favorita Porque, no sé, siempre los autobronceadores que suelen ser muy baratos No suelen ser muy buenos O sea, siempre se suelen dejar la piel como muy naranja O no te suelen dar color O se te va muy rápido No sé Yo me lo he hecho con un guante de estos específicos para echar autobronceador Y nada, te lo he echas Y ya tiene el color O sea, no es de forma gradual ni nada Y lo que más me gusta es que es un color como muy natural No es muy oscuro A ver, yo tengo el tono medio Hay tonos más oscuros Pero yo elegí el tono medio Porque yo quería que se viera natural Tampoco quería cuatro tonos más Porque obviamente no se iba a ver muy artificial Porque yo no tengo ese tono de color Nunca Pero vamos a ver Yo me lo suelo echar normalmente una vez a la semana Más o menos Normalmente dura como unos cuatro o cinco días Sé que no dura mucho Pero bueno, por el precio que tiene La verdad es que a mí me parece que está muy bien Lo que quería recomendar porque sé que hay mucha gente como yo Que tiene la piel muy clarita Y que tampoco en plan de ponerte Todo el día al sol y achicharrarte Así que el autobronceador es una muy buena opción Yo les quiero decir un producto de maquillaje Que es este iluminador Que es el Master Strobing Stick de Maybelline Que yo creo que esto el año pasado fue como un boom Yo creo que todas las youtubers que yo veía Tenían este stick de iluminador Pero bueno, yo no me lo compré No sé por qué Este año justo se me rompió mi iluminador Porque se me ha engañado el suelo Como siempre me pasa Y entonces pensé en comprarme En vez de en polvo como siempre hago Pensé en comprarme este que es stick Y en formato de... Pues de esto Y eso yo creo que para el verano Esto queda súper súper bonito Queda espectacular en serio Lo llevo puesto ahora mismo Pero seguramente en esta cámara no se verá Pero bueno, algo se ve Y es que de verdad Queda como un brillo súper súper natural Y súper bonito Sé que siempre os digo que Que queda todo súper natural Pero es lo que yo tiendo a buscar Que todo queda natural Se trabaja muy bien O sea, no tienen ningún problema en difuminarlo Y queda muy natural Queda muy bonito No sé, me gusta muchísimo En realidad ya pasamos a Lo que son los esenciales más del tema de moda El primero que quiero enseñar Como esencial de moda No sé, algo que me encanta Y que me hace mucha ilusión Y bueno, son esta alpargata O bueno, sandalias, gladiadoras Es que yo ya sé No las he usado todavía De hecho, todavía tienen la etiqueta Pero ya sé que las voy a usar muchísimo este verano Es que estoy 100% segura Me siento como una gladiadora cuando las llevo Pero... Buah, es que son muy bonitas La que estas son de Pull&Beat Al tenerlas suelas más gordas A mí me parecen que estos zapatos son mucho más cómodos De verdad, están en todas las tiendas Es que yo creo que son imprescindibles Y de verdad que si no tenéis ninguna Os recomiendo encarecidamente Aunque sean un poco más caras que las sandalias normales Merece la pena Pero vamos a ver El siguiente imprescindible es de verano Y yo creo que imprescindible es de todos los veranos De la faz de la tierra Son los vestidos fluidos Son los vestidos fresquitos Yo voy a enseñar este que tengo del año pasado Que es súper, como veis Súper fluido Súper fresquito También es de hombros descubiertos Y este es de Forever 21 Del año pasado Y bueno, que este tipo de vestidos Yo creo que vuelven todos los años Y este año más Que también se van a llevar un montón los vestidos Así como muy holgados Y muy fresquitos Así que eso Intentaré dejar abajo algunos parecidos a este Que de verdad no hay nada mejor Que ponerse un vestido fresquito en verano Y el último esencial que quiero enseñar de moda Es una falda vaquera Así, normal Si me parece algo súper, súper básico Esto te salva de miles En verano lo puedes combinar con miles de cosas Que algún día no se te ocurre Que ponerte y coges la falda Te pones un crop top O algo Algo, un collar bonito Unos pendientes Y la alpagata, por ejemplo Ya tiene el outfit perfecto Bueno, que esta es de mango Y me costó No sé si fueron 24 Creo que era entre 20 y 25 Algo así Pero bueno De todos modos Es de temporada Así que os dejaré el link abajo Y esta es súper, súper bonita Tiene un vaquero Un color de vaquero Como de castado Y los flacos aquí Que, no sé Es que es muy bonita O sea que de verdad Que a mí esto me parece un básico Un esencial para verano Y que prácticamente la voy a usar todos los días Vale, la siguiente esencial Que os quería un poco más rando Y es Esta botella de agua Bueno, ya lo sabréis Porque la puse en una historia En mi Instagram Pero bueno Básicamente Una Una botella de agua Una botella de estas Que son de acero inoxidable Porque yo llevaba tiempo Porque yo de verdad Siempre he sido Muchísima de usar Botellas de plástico Y sé que es malísimo Tanto para tu salud Como para el medio ambiente Entonces no sé Llevaba tiempo Detrás de buscar Una botella Con la que no Tuviera que usar Plástico Y encontré el Instagram De esta marca Que es 24 botes 24 botes Que me enamoré De las botellas de Instagram Y después descubrí Que también estaban En Amazon Las botellas Entonces yo me las pedí Por Amazon Así que os dejaré El link abajo Aunque sea de acero inoxidable No es muy pesada O sea bastante ligera Yo me la llevo a todos lados La verdad Y de verdad Que es genial Perfecto para verano Porque también mantiene El agua fresquita Mucho más tiempo Que las botellas de plástico Normales Y Ya está Es que Me parece también un ejemplo Pero os quiero recomendar Un libro que No sé A mí ya sabéis Que en estos tipos de vídeos Siempre me gusta Bueno a lo mejor No lo sabéis Pero bueno Yo os lo digo Que siempre me gusta Recomendar un libro Porque a mí me encanta leer Y yo creo que verano Es la mejor época Para leer Por lo menos para mí Porque siempre tengo más tiempo Y me hace muy feliz Les dejo de enrollarme Y voy con el libro Y es este Que se llama El odio que das Es de la autora Angie Thomas Y Y bueno Os explico de qué va Entonces va de una chica De piel negra Que vive en un Pues eso En un barrio De gente negra Pero que va al colegio A un A un colegio De estos de Pues de gente blanca Entonces la historia comienza Cuando está con Pues con un amigo suyo Que también es de piel negra Y tienen un problema Con la policía O algo así Y el policía Dispara a su amigo Y lo mata Justo enfrente de ella Esto no es un spoiler ¿Vale? Lo pone aquí ¿Vale? Lo pone Para mí es una historia Que Y es un tema Sobre el que yo Nunca había leído Según pone aquí Es una historia Que aborda cuestiones De racismo Y violencia policial Y me ha parecido Una historia Súper bonita Y que trata Temas importantes Y no sé Es que tampoco Quiero deciros mucho Porque Mejor que lo leáis Se lee súper rápido Tiene la letra Bastante grande Así que De verdad Se lee súper rápido Y No sé Me parece una buenísima Lectura para verano Así que Eso os lo quería recomendar Y bueno Ya para terminar Siempre Solo decía Algo de música Pero bueno Tampoco sin enrollarme mucho Ahora mismo Lo que más estoy Escuchando Son las nuevas canciones De Ariana Grande Que me flipan Y el nuevo disco De Shawn Mendes Que también estoy Obsesionada O sea Discazo Y prácticamente eso También os dejaré abajo La lista de reproducción Que De verano O sea Yo siempre hago una lista De reproducción Con varias canciones Que me recuerdan a verano Así que No sé Si la queréis echar un vistazo Está abajo En la cajita de información Y ya está Espero no haberme enrollado mucho Como siempre hago Pero bueno Espero que os haya gustado Un montón Ya sabéis que si os ha gustado Me apoya muchísimo Un me gusta O también Eso que les suscribí Y ya está Que muchísimas gracias Por verme una semana más Y nos vemos el próximo domingo